Han pasado ya 3 años desde la última entrega, y finalmente ha llegado la cuarta temporada de una de las más populares series de Netflix, Stranger Things. Esta nueva entrega de aventuras terroríficas en Hawkins ha traído consigo las típicas tramas adolescentes, nuevos e intrigantes personajes, un tono más adulto, una notable mejora de calidad en sus defectos, o al menos en la mayoría, y sobre todo, muchos misterios. A continuación haremos un repaso breve por la temporada, explicaremos el final y teorizaremos respecto a lo que podría pasar en el volumen 2. Así que ponte cómodo, no caigas en los malos recuerdos y pesadillas de Begna, y disfruta del video. En esta temporada vimos como nuestros protagonistas vuelven a unirse para combatir, nuevamente, un mal que azota el pueblo de Hawkins. Todo comienza con asesinatos muy violentos de parte de la criatura hacia adolescentes del pueblo, pero solo a aquellos que poseían algún trauma o recuerdo doloroso. Nuestros protagonistas a lo largo de la temporada se verán divididos en 4 o 5 grupos, una especie de juego de tronos, tal como ya había comentado antes Sean Levy, productor y director de algunos episodios. Mike, Jonathan y Will en Lenora Hills poseen la trama menos relevante, a mi parecer, solo destacando al inicio donde nos muestran que Jonathan ya sabe lo que es elevarse, y no gracias a Begna. Will sigue sintiendo que no es apreciado por sus amigos, y Mike tiene una pelea con Onze, muy importante para su relación. Además, aquí se plantea una pregunta que es fundamental para el desarrollo de Eleven. ¿Soy un monstruo o una superheroína? Pregunta que le da nombre al episodio 3. Por otro lado, Onze en los laboratorios con Owens y el Dr. Brenner, quien vuelve en un magistral regreso. Aquí nos muestran cómo, con ayuda del laboratorio, Eleven va reviviendo sus traumas pasados, para reconectar así con sus poderes a través de ellos. Hopper, por su parte, trata de salir de la prisión rusa, sin éxito en una primera instancia, para luego ser ayudado a escapar definitivamente por un guardia ruso traidor, además claro de Joyce y Murray. Aquí también vemos al Demogorgon, que fue presentado en la escena postcréditos del último capítulo de la tercera temporada, cuya escena nos dejó muy impactados. Ahora lo vemos luchar con prisioneros para el entretenimiento de los guardias. Dustin, Nancy, Lucas, Max, Steve, Robin y Eddie, los sellos muestran la historia de los asesinatos en el pueblo, como reacción a la comunidad de Hawkins, la cacería de Eddie, los portales hacia el otro lado y mucha investigación sobre qué está sucediendo realmente entre este y el otro mundo. En esta trama resalta el carismático Eddie Munson, interpretado por el británico Joseph Quinn. También destacan los momentos donde pensamos que Max podría morir y la tensión entre Steve y Nancy. Sintetizando la temporada, entre los asesinatos de Vecna, los flashbacks de Once y su traumático pasado, nos van revelando el porqué de los crímenes, lo que viene sucediendo profundamente en la cabeza de Jane y sobre todo el origen del villano principal de la temporada. Me atrevo a decir que el último episodio es sin duda el que posee el final más sorprendente de toda la serie, ya que en aproximadamente la última media hora nos logran enlazar varios elementos de esta y otras temporadas para culminar con una revelación que creo que no muchos esperábamos. Número 1 estuvo presente en toda la temporada, asesinando adolescentes con el pseudónimo de Vecna y en los recuerdos de Once como ayudante del Dr. Brenner. Pero la trama no solo queda ahí, sino que también nos revelan que lo vimos en los recuerdos de Victor Crewe, siendo él su hijo, Henry Crewe, quien asesinaba animales alrededor de su casa y quien finalmente asesina a su propia familia. Resulta que el origen de Vecna es anterior a los experimentos que le dieron sus poderes a Eleven, incluso siendo él el pilar inicial para el desarrollo del proyecto. A diferencia de los demás niños, hasta ahora y por lo que sabemos, los poderes de Henry se manifestaron desde pequeño y de forma natural, mientras desarrollaba una afición por las arañas y sobre todo su odio profundo contra la humanidad. En el episodio nos muestran como Henry, o Número 1, poco a poco se va acercando a Once, manipulándola y dándole consejos para liberar todo su poder. Esto con el objetivo de liberarse y hacer que se una a él y a sus maliciosos planes. Además nos revelan que el primer portal hacia el otro lado fue el resultado de la batalla que tuvo Eleven con él, donde Once logra desatar por primera vez todo su poder, pero a diferencia de Henry, ella lo hace a partir de pensamientos y emociones positivas, contradiciendo el consejo que él le había dado. Al vencer a Henry en una escena que realmente no destaca por su CGI, este es enviado al Upside Down y toma la forma conocida como Vecna. Cabe destacar que el portal que vemos en esta pelea es el que aparece en la primera temporada, revelando finalmente el origen del mismo. Algo curioso de este episodio es que, a pesar de ser el más largo de la serie, es el primero en el que la participación de Mike, Will y Jonathan es nula. Considero que a lo largo de toda la temporada no tuvieron un papel muy relevante realmente, y creo que la mayoría de espectadores posiblemente ni siquiera haya notado la ausencia de los personajes al final de esta primera parte de la temporada. Es cierto que fue graciosa la interacción con Susie en los episodios pasados, pero de eso a aportar algo a la trama no hay nada. Al final surgen muchas preguntas como, ¿Nancy y Steve volverán a estar juntos? ¿Qué pasará con Jonathan? ¿Qué pasó entre Jonathan y Nancy? ¿Eleven recuperará sus poderes al 100%? ¿Brenner tendrá realmente buenas intenciones? ¿Morirá algún personaje? ¿Por qué del otro lado hay un cambio temporal? ¿Hopper volverá a ver a Once? Desde ya esta temporada nos ha dejado con muchas dudas y misterios, que creemos que sin duda serán contestadas en la otra mitad. Recordemos que se estrena el próximo primero de julio. Pero para ir calentando, tratemos de teorizar y comentar lo que podría pasar en el volumen 2. Desde aquí creo que el triángulo amoroso entre Steve, Jonathan y Nancy podría terminar con Steve quedándose con la chica, o al menos eso parece indicar las miradas entre ambos a lo largo de los episodios, aunque como siempre, en el amor todo puede suceder. Por otro lado, los experimentos de Eleven parecen surtir efecto en las últimas escenas. Creemos que lo más posible de acuerdo a la dirección de la trama, es que ella logre recuperar sus poderes a partir de sus recuerdos traumáticos, para luego enfrentar a Vecna y a todo el otro lado. Esta batalla final contra Vecna, intuyo, tendrá alguna o algunas muertes que devastarán al grupo, y me da una leve sensación de que las primeras víctimas podrían ser Steve o Max. Creo que muchos pensamos eso, esto debido al gran acercamiento que tuvimos en la temporada hacia sus historias, especialmente a la de Max. Se siente como una despedida. Siguiendo con Vecna, veo posible que en algún momento de los siguientes episodios quieran recurrir al padre, Víctor Krill, para poder mediar con el monstruo, pero no creo que a Vecna le importe y podría terminar matando a su propio padre. Lo que sí es cierto es que Víctor es importante, y los mismos actores lo han confirmado. Recuerda regalarnos un like si te está gustando el video, además suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre tus series favoritas. También síguenos en Instagram y Facebook para ver los mejores memes del mundo del entretenimiento. Continuemos. Si recordamos el póster de la temporada 3 de Stronger Things podría haber revelado las muertes de algunos personajes, ya que, siendo una coincidencia o no, en ambos lados del mismo se observan a dos personajes que luego morirían, Billy y el agente ruso. Un detalle que llama realmente la atención y que sirve para nuevamente teorizar sobre las muertes de próximos personajes, debido a que en el póster de esta nueva entrega de la saga observamos por un lado a Murray y por el otro a Jonathan y su amigo Argyle. Creo que esta teoría sería más creíble si tan solo estuvieran Murray y Jonathan, ya que al estar también Argyle, no considero que la muerte de un personaje nuevo logre el impacto que la serie desea. Volviendo al tema de las posibles muertes, algo que también podemos notar es la obsesión de la serie por matar a personajes con la letra B con la inicial en sus nombres, como Barbara Holland, Bob Newby y Billy Hargrove. Esto sin duda es algo que nos permite teorizar sobre la muerte de algún personaje con la letra B como inicial de su nombre. ¿La víctima en este caso podría ser el Dr. Brenner? Sabemos que la B no es inicial de su nombre, Martin, pero en el programa casi nunca se refieren a él de esta manera. Además, encajaría perfectamente con la dirección en la que se inclina la trama. Podría suceder que Vecna en un acto de venganza busque al Dr. y quiera asesinarlo. De hecho, funcionaría también para cerrar el arco de dicho personaje y darle tal vez la oportunidad de redimirse. Pensemos que a través de su sacrificio podría mostrar de una vez por todas y de forma diferente todo el aprecio y cariño que tiene por 11. ¿Crees que él podría ser el próximo en morir? ¿O tienes otro personaje en mente? Coméntalo aquí abajo en la sección de comentarios. Otras tramas más secundarias que aún no terminan de cerrarse son las del pueblo en contra de Eddie, el ejército buscando a Eleven y Jason buscando venganza contra Eddie. No creo que realmente vayan a tener gran relevancia sobre el desarrollo final de la historia, pero tanto la trama de Jason como la de Hawkins logran acercarnos más a este pueblo, donde suceden tantas desgracias. Aunque creemos que la trama del ejército que está en busca de Eleven pueda desembocar en una tragedia, y no precisamente para Once. Una teoría loca y muy divertida, pero no por eso descartable, es una en la cual se afirma que Susie, la novia a distancia de Dustin, es una espía rusa. Esta teoría afirma que los rusos en su afán de conseguir información habrían infiltrado a esta niña al grupo de nuestros protagonistas, a través de Dustin, claro. Además que ahora hemos visto a su familia, que más que una casa, parece una especie de orfanato, muy sospechoso. De ser esta teoría cierta, creo que nadie se esperaría un giro tan grande, y más aún por cómo viene desarrollándose la temporada. Una de las pruebas de esta teoría que más me llamó la atención, fue que durante la canción en el último episodio de la tercera temporada, Susie sabía sobre los rusos y los monstruos, lo que significa que debe haberse dado cuenta de que esto era extremadamente importante, ya que la serie ha demostrado que ella es muy inteligente, pero aún así decide hacerle perder el tiempo con la canción. Pero, ¿y si lo hizo a propósito? Si fuera una espía rusa, habría sabido que el super soldado ruso vendría, por lo que estaría tratando de dedicarle el mayor tiempo posible para que él pueda alcanzarlos. Sin duda una teoría muy descabellada, pero de las más populares de Reddit. Algunas teorías de internet apuntan a que próximamente la serie podría experimentar más viajes en el tiempo, ya que en trailers y en la misma serie podemos ver cómo se resalta una y otra vez el reloj de la casa de los Creels. Además, factores como que en el otro lado cambie de 1986 a 1983, la escena donde el niño Henry detiene el reloj y mueve las manijas, y las constantes referencias al pasado de la serie, es decir, los flashbacks hacia escenas de otras temporadas, hacen que esta teoría tome mucha más fuerza. Algunos apuntan al Montag Project como principal inspiración de esta teoría. Se comenta que este proyecto era algo ultra secreto del gobierno estadounidense, donde se buscaba desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Las teorías conspirativas sobre el proyecto Montag han circulado desde principios de 1980, justamente el tiempo en donde transcurre Stranger Things. Si esta teoría fuera cierta, podríamos ver a nuestros protagonistas viajar a través del tiempo, pero ¿a dónde? O más bien, ¿a cuándo? Creo que viendo las pistas que nos dio hasta ahora la serie, podríamos teorizar que viajarán al año 1983. Esto debido al cambio temporal ya mencionado en el otro lado. Algo pasó en este año, algo para que el Upside Down se haya quedado congelado ahí. Tal vez, al perderse Will en la primera entrega, ¿alteró la línea temporal? ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría que la serie experimente más viajes en el tiempo? ¿Crees en la teoría de los pósters o en la de los nombres con la letra B? ¿Hawkins logrará nuevamente salir de estas tragedias? ¿La novia de Dustin será una espía rusa? ¿Cuál fue tu teoría favorita? Déjanos tu opinión, que estaremos regalando corazones a todos los comentarios. Nos vemos en el otro lado. ¡Suscríbete al canal!